Una vaca se encontró una flor porque estaba de muy buen humor, muy contenta se fue a pasear con la flor prendida en el ojal. Una vaca se encontró una flor porque estaba de muy buen humor, muy contenta se fue a pasear con la flor prendida en el ojal. Una vaca se encontró una flor porque estaba de muy buen humor, muy contenta se fue a pasear con la flor prendida en el ojal. En un pueblito de Argentina llamado Humahuaca vivía esta vaca y a pesar de que era vieja y estaba sorda de una oreja, una mañana se levantó y dijo, ¡Qué pereza la ignorancia! Quiero aprender a leer y a escribir. Y esto fue lo que a Doña Vaca le ocurrió. ¡Buenos días, señora Vaca! ¡Buenos días! ¿Para dónde va tan elegante? ¡Oh! Estoy buscando la nueva escuela El Burro. ¿La nueva escuela El Burro? ¿Alguno de ustedes sabe dónde queda la nueva escuela El Burro? ¡Mire, señora Vaca! Siga derecho, voltea a la izquierda, luego a la derecha y cuando encuentre un policía le pregunta. Preguntándose llega ropa, señora Vaca. ¡Muchas gracias! Había una vez una vaca en la quebrada de una huracca, mujer muy vieja, muy vieja, es la vaca sola de una oreja. Y a pesar de que ella era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso los sábados rojos, guantes de puro y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y dijo ¡Uuuh! ¡Estás equivocada! Y la vaca le respondió ¡Por qué no puedo estudiar yo! La vaca vestida de blanco se atoró en el primer banco. La gente llegaba curiosa, abrandaba, ya estudiosa. Llegaba gente por montones, en bicicletas y en camiones. Y como el bochincha aumentaba, en la escuelita nadie estudiaba. La vaca sola en un rincón, rumiaba toda la lección. A ver, señora vaca, ¿cómo vamos con las letras? ¿Quién sabe si aprendió la fleca? A ver, señora vaca. A ver. La N con la A. La N con la E. La N con la I. La N con la O. La N con la U. Los chicos tirábamos tizas. Los chicos tirábamos tizas. Los chicos tirábamos risas Los chicos tirábamos risas Y nos moríamos de risa Y como el bochincha aumentaba en la escuelita nadie estudiaba La vaca sola en un rincón, lumiaba toda la lección Y los chicos tirábamos risas Y los chicos tirábamos risas Y los chicos tirábamos risas Uno más uno, ninguno Dos más dos, tengo dos Tres por tres, no me ves Cuatro por cuatro, teatro Cinco por cinco, un brinco Seis por seis, no me ves Siete por siete, juguete Ocho por ocho, bizcocho Ocho por ocho, bizcocho Betasto, tiran risas Un día toditos los chicos Nos convertimos en borricos Ocho, 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 ocho Y en aquel lugar de humahuaca La única sabia Era la vaca Un día toditos los chicos Nos convertimos en borricos Y en aquel lugar de humahuaca La única sabia Era la vaca Ahora me voy para la universidad Y la señora vaca estudió Y estudió Y tantos libros se leyó Que en una famosa veterinaria Se convertió Un abrazo por ahí Con el teatro, con el arte